Buenas tardes. Se ha activado el trabajo de una investigación de la gente de los días en áreas necesarias en el norte de Bocalibó, en el norte de Bocalibó, así como la investigación de la gente de los días en el centro de Bocalibó, así como la investigación del artículo 17 de la ley de la Cámara, correspondientes a la cárcel de la Cámara, para la Cámara, en el estado de Bocalcá. la cual se realiza en marzo desde el estudio de artículo 37 de la ley de las cuentas uno de loscipherics en los que más todas van las subjectiones que sepan y referencia en todos los community 2.25 selepa listo acto de presentación y�aca yendspor acciones de traboc comment que sigue el acto de servicio de lackamento y resolve para la gente del departamento el departamento del departamento de la gestión 645 Sin forma, los participantes que se han presentado en el presente acto de presentación de capturas de composiciones no se permite la ciencia de ninguna otra persona o servidor público o acaba del mismo Sin forma, en el presente acto de los servidores públicos y participantes de particulares observan el resultado de la asociación en materia de candidataciones públicas el cual puede ser consultado en la sesión de la discapacidad de la conversación pública va a agradecer a la experiencia de un grupo que va a ayudar a la lectura del ejército y en cuanto publica a investigación porque seечь de la sociedad que se ha presentado en laotheca diseñación de comp 기자 distanza su situación en el 2016 y del 10áis 11 metros en la calle el cual hayas información que son de poder a nosotros estar en casa, una vez en un formato de reproducción para el estudio de conflictos de interés, porque siempre hace un poquito que está siendo biogravado y se ponga a disposición de las autoridades integradas de identificar la biblioteca del público y podrá ser utilizada esta biogravación con alimento de forma por lo cual se concentraremos activos de estos centros de sesión. Sin forma también, los datos personales interesados como símbolos de contacto en particular serán contactivos y tratados conforme a disposiciones jurídicas aplicadas. Si en cuenta que el presidente de la Comunicación, sea un ministro para el entendimiento de comunicación y pacientes en el contacto con el nivel público ante el orden del control de la CPP para acabar con el sistema integrado de sistemas jurídicos y ciudadanos y también tienen afectados comunicados en el área y pisando en la creación el 9 de diciembre de la ley 15. Aproximación jurídica practica a los jurídicos públicos que van a ocupar el nivel práctico con la mayor asuntos jurídicos y la discusión de generales en el estado de la CPP no se presenta en todos los observadores del centro por parte de la clave de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Oaxaca con el presidente de los jurídicos de Mojita que van a ocupar el control de la CPP. de los jurídicos de la CPP. Antes de iniciar los jurídicos de la CPP. de los jurídicos de la CPP. de la CPP. de los jurídicos de la CPP. 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 Caracter por la CPP. de la CPP. de la CPP. conjuntamente con la CPP. En este momento no hubo sedición para mayor Polyclin хотите de la CPP. de la CPP. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.